Estudio en mi menor es una de las piezas que más me encanta y ayuda a mejorar mucho la técnica la digitación las posturas en cuanto a los dedos y pues aparte de ser una pieza muy hermosa me gusta de alguna manera estas estas figuras en las cuales pues son tonalidades bastante relajantes y que permiten disfrutar de un momento especial un momento de concentración un momento en el cual podamos disfrutar al máximo nuestra guitarra este es estudio en mi menor han visto en mis vídeos anteriores que lo he subido pero la técnica no era tan buena no me había quedado tiempo de practicarla y pues e incluso cuando subí el tutorial me enfoque más como en explicar cómo lo hicieran para que se la aprendieran pero yo no lo había trabajado del todo también ahora quiero tocarla pues y compartirla con ustedes y Amén. Amén.